Elizabeth, good morning, Micaela, good morning, Ana, yes, ahora sí ya lo pude arreglar, chicos. Please turn on your cameras, turn on, encender, turn on your cameras. Ok, let's start. Chicos, vamos a comenzar primero, ok, first, ¿se acuerdan? First, estos son los ordinal numbers. First, primero. First, we are going to write on our notebook, ok, notebook, your notebook, please. Ok, let's start with pray, vamos a comenzar a orar. Chicos, yes, antes de escribir, yes, Jade, yes, your notebook, vamos a orar, pray. So, please, your hands, excellent, your hands above your head, close your eyes and repeat. Set, God, thank you, thank you, for, for, another day, another day, to life, to die. Take care, ask, take care, ask, take care, ask, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, ¿qué decimos? Amen. Amen. Perfect, very good, very good, excellent. Please, yes, María Gracia, tell me. Okay, okay, yes, voy a enviarte, voy a enviarte, entonces, a ver, en el classroom, vamos a ver, en el classroom está, sí, lo publiqué ayer, pero ahora no es el video, ¿ok? Good morning, good morning, good morning. Please, chicos, let's start with the class, ¿ok? Open your notebook, notebook, please, everybody with your notebook, notebook, excellent, very good. Vamos a comenzar, chicos, a escribir la clase, ¿ok? Que es ahí donde nos lleva un poco más de tiempo. Vamos a escribir la clase del día de hoy. Así que, please, voy a proyectarlo. Pay attention, please. Excellent. We finished with the exams, ¿ok? Y hemos terminado con los exámenes. Finish. Voy a revisarlo en la tarde y te van a fijar ahí en el classroom que van a estar sus notas. Today, what day is it today? What day is it today? One point. What date is it today? Today is Monday. Wednesday. Today is Wednesday. What month, chicos? What month? December. December, very good. Excellent. Ordinal number? Second, right? Second. 2020. Perfect. Our topic for today is today is my birthday. Today is my birthday. Birthday. Happy birthday. What is birthday? ¿Qué es birthday, chicos? Cumpleaños. Yes. Excellent. Today is my birthday. Dice el título. Hoy es mi cumpleaños. Obviamente el mío no es porque el mío fue el mes pasado, chicos. Así que aquí está el vocabulario del día de hoy. We have eight expressions, ¿ok? Have a party. Blow out a balloon. Think. Open presents. Dance. Make. Write invitations. Las cosas que solemos hacer cuando es nuestro birth. ¿Ok? So, let's start. Please. Copy the class. Copy the class. La clase de hoy. Lo que está aquí, chicos. Solo vamos a escribir esto. Tres examples. Y listo. Finish the class. No more. Nada más. Please. Copy the class. And terminando la clase, hacemos nuestras fichas y el libro también. No está complicada la actividad, chicos. Voy a apagar un momento mi cámara, chicos. Ustedes sigan. Continúen, please. Veando la clase, tranquilos. Let's start. Cualquier duda o consulta, chicos, me dicen. Me avisan. Voy a escribir a sus compañeritos para que ingresen a la clase. Ocho, dos más, siete, un mil. Yes. Eight expressions. We have eight expressions. Solo ocho expresiones, chicos. Eight expressions. Number one, two, three, four, five, six, seven. ¿Qué son esas? Las cosas que usualmente hacemos en nuestro birthday. For example, have a party. Blow our valium. Sing. Open presents. Eat. Eat cake. Dance. Make. Write invitations. Eat cake. 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 Gracias. 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 Yes. Finish. No. No. Okay. Yes. 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 Very good. Great. Two minutes more and we said bye bye to the date. Okay. What is a date? This is the date. Two minutes more and bye bye. Bye bye date. Bye. 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 Okay. Okay. Bye bye. Two minutes more and bye bye the date and the title. Bye bye. Can you repeat. So, what is new is my first one? uno, pero el otro estaba en el otro en el mismo cuadro pero para allá, a la izquierda ok y así seguí 3, 4, 5 6, 7, 8 y en el 2 me quedé, pero no me alcanzaba y entonces quiero escribirla bajito ah, ok está bien, está bien encontraste una solución, está bien no hay problema ok, say bye 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 date and bye bye title bye bye and bye 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 bye, very good bye 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 date and bye bye time bye 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 Gracias. 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 Perfect. Very good. Wait a minute. Okay. If you finish, if you finish, finish, finish. Continue with going to. Continuas con going to. Hoy vamos a aprender acerca de going to. Great. Chicos. Two minutes more. ¿Tú instigarías a la vocabularia? Yes. Yes. We are going to say bye-bye to the vocabulary in two minutes. In two minutes, we said bye-bye vocabulary, bye-bye number one, and bye-bye number two. Okay. Two minutes, two minutes, two minutes, and we said bye-bye. Bye-bye. Only two minutes. Finish, finish, great. Finish, miss. Perfect, perfect. Y número 3, 2 Ok, número 3 también Finish Perfect Finish Perfect, very good Yes, you can do it Ok, we said bye 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 Finish Bye bye Number 1 Bye bye Number 2 And bye bye Number 3 Please continue with going to Yes, 2 minutes more y vamos a decir bye bye número 4, 5 y 6 con chico número 2 inflar un globo blotar a bail ok what happened great, very good very good chicos please me hizo una pregunta yes también copiamos del sujeto yes, yes sí chicos del subject yes el subject recuerden que son los personal pronouns ¿cierto? I, U, V, They, He, She and It Santiago is present Miss, ¿podría bajar un poquito por favor? yes yes number 4, bye bye we have three examples Santiago is present Kiara is present Kiara is present finish Miss very good excellent finish Miss perfect Alejandro is present Alejandro is present Alejandro is present Miss, ¿te puedes ver hasta el inicio? oh, Jandy I'm going to take a picture ok sorry I'm going to take a photo photo, 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 photo ok voy a tomar una foto photo, photo yes ok chicos I'm going to take a photo voy a tomar una foto si en caso si en caso no terminan en el tiempo voy a enviar la foto al whatsapp solo por esta ocasión chicos porque hemos tenido el examen y también hemos tenido lo que viene a ser la clase dos en uno finish me estoy a bajar un poco más mamá yes sí chicos number 5 bye bye number 6 bye bye uy es que hijita mira mira cuánto nos falta voy a alejar un ratito todo eso por eso voy a enviarte ok please check on your whatsapp porque nos toca también resolver chicos la las fichas no hay que llevarnos tareas a casa finish me very good excellent finish no puedo cámara yes wait a minute chicos a ver nos faltan solo ahí está three examples and finish three examples and finish ahí termina la clase yandy envía un mensajito creo el número de tu mami sí miss great very good chicos three minutes more tres minutitos más dejo de compartir pantalla resolvemos las fichas ok resolvemos las fichas el libro también el tiempo que nos reste vuelvo a compartir pantalla si en caso no nos alcanzan chicos yo les envío una foto al whatsapp para que puedan terminar voy a aumentar si se dan cuenta si se dan cuenta en su vocabulario tenemos palabras nuevas cierto a ver tenemos por ejemplo sing cantar eat comer make hacer también también tenemos blue abeiling ok soplar un globo blue abeiling yes very good have a party write invitations open presents blue abeiling ok sing and make también esas palabras o acciones chicos son lo que nosotros usualmente hacemos we usually do ok we usually do in our birthday en nuestro birthday cumpleaños que hacemos en nuestro cumpleaños we eat cake comemos torta we have a party tenemos una fiesta usualmente usually we dance dance bailar en etc cierto etc aquí chicos el justo está proyectado en la pantalla very good tenemos going to perfect going to chicos going to se va a utilizar para expresar planes o acciones que se realizan en un futuro por ejemplo voy a tener mi fiesta voy a cantar en español bien excelente pay attention chicos estamos en la explicación presten atención going to se utiliza para eso chicos para expresar los planes que tenemos que vamos a realizar en un futuro que puede ser mañana más tarde dentro de tres meses dentro de un año etc como es mi estructura para armar mi oración con going to primero el sujeto que puede ser I puede ser you puede ser she puede ser he etc después va el verb to be se acuerdan que solo hemos visto tres verb to be am is y are miren está cumpliendo cómo está en el cuadrito cómo está formada mi oración next siguiente going to que te indica que lo vas a hacer en un futuro cercano going to going to and going to y por último el complemento el complemento el predicado que dice lo que vas a realizar por ejemplo number one dice I am going to have a party que dirá en español alguna idea chicos de que puede decir en español half a party qué significa half a party tener una fiesta yes very good very good muy bien yo voy a tener una fiesta ¿por qué? porque está going to cuando tú ves a going to tienes que pensar que puede ser mañana más tarde entre días yes yes muy bien next siguiente example dice you are going to eat cake ¿qué dice? ¿vas a qué? tú vas a yo voy a iba a ser tú vas a comer torta excelente tú vas a comer torta ¿por qué tú y por qué no yo? porque recuerden chicos tú significa disculpen you significa tú o ustedes ¿cierto? you significa tú o ustedes en este caso tú vas a comer torta ¿cierto? que lo puedes hacer hoy mañana en unas horas en un año de repente etc etc and the last one el último dice she is going to open presents ¿qué dice en spanish? ¿qué dirá? ella va a abrir los regalos she is going to open presents ¿ok? ese es el tema de hoy chicos going to aprender a utilizar going to para las cosas futuras planes acciones que vamos a hacer mañana más tarde pero con seguridad que sí o sí lo vamos a hacer ok let's start please chicos con nuestras pichitas voy a terminar esta reunión chicos porque nos quedan solo dos minutos para que se acabe así que voy a enviar otro link ok voy a enviar otro link se conectan por favor chicos para solo para hacer las fichas que se acabe necesito copiar la última ahora se ando más one minute more chicos un minutito más porque nos va a quedar 15 minutos nada más pero podemos ir resolviendo yes maria gracia lo puedes subir para arriba un momento chicos y súbelo mientras ya se acaba no estoy en la última oración ya te pongo suba muy bien ahí está un poquito más arriba maria gracia excuse me ya envié el archivo perdóname hija lo había olvidado finish miss muy bien chicos finish miss el link se acaba todos por favor en la siguiente reunión finish con sus fichas y sus libros libros en la página nos ubicamos en la página ya estamos terminando también estamos en la página noventa y dos y noventa y dos ok chicos nos vemos en breve nos vemos en breve bye 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 ¡Gracias!